En un curso escolar atípico por las limitaciones de recursos y de instalaciones para la práctica del BAPITUM, los atletas de esta disciplina en la Perla del Sur, en la edición 60 de los Juegos Escolares, preservaron el primer lugar del año anterior con preciosas doradas en el evento por equipo y single femenino, además de la plata en el doble femenino y dos bronces en el doble mixto y el individual masculino, lo cual evidencia la calidad del capital humano del deporte en la Perla del Sur. Nosotros habíamos hecho un pronóstico después del estudio de todo lo contrario de lo que nosotros teníamos de estar entre los tres primeros lugares, pero siempre le dijimos en todas las reuniones a los muchachos que se podía ganar, que ellos se habían preparado, que con inteligencia y con el pensamiento técnico-tártico bien desarrollado ellos podían tener el resultado que al final obtuvimos. Las palmas por sin fuego se las llevó la deportista Thalía Roque Ruiz, atleta más integral de los Juegos Escolares de BAPITUM con dos preciosas de oro y una de plata. Me siento muy feliz y cumplida porque ese era mi objetivo, ser la mejor atleta femenina de este año porque yo trabajé y me esforcé para eso. Cogí el oro en single, plata en doble femenino y oro en la competencia por equipo. Me siento realizada, obtuvimos un mejor resultado de lo que se esperaba realmente, pocas personas esperaban que obtuviéramos un lugar tan bueno. Primer lugar en el abierto y primer lugar en la competencia por equipo, tuvimos un buen resultado del equipo entero. Meritorio el desempeño de los abitualistas de Artemisa que se ubicaron en el segundo lugar, seguidos por Santiago de Cuba. Los de la nueva provincia se colocaron por encima de territorios con mayor tradición y arraigo en la práctica del deporte de las raquetas y los volantes. Para bien de este deporte, en la edición 60 de los Juegos Escolares se presentaron muchas figuras jóvenes con condiciones físicas, técnicas y tácticas. Todavía susceptibles de mejorar, pero que garantizan una cantera de atletas nada despreciable rumbo al próximo ciclo olímpico. Deportivo, Primerico González, Notisur. Trinidad deinação